Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, no avalamos ni jamás avalaremos acciones contra las personas ni tampoco contra el patrimonio cultural de nuestro país. Según los antecedentes que tenemos, el profesor Roberto Campos ha sido sorprendido el día de ayer rayando el muro de una iglesia, la Iglesia San Francisco, en el centro de Santiago, que es patrimonio cultural de nuestra nación. Por ese motivo, como organización, reitero, no avalamos ese tipo de acciones contra el patrimonio cultural. Esperamos que se aclare la situación, que haya un juicio justo respecto de lo sucedido, si es que eventualmente lo ocurrió así, y también de que haya un castigo proporcional a lo que ha sido la conducta a nuestro juicio errada del profesor.